Unas medidas que se suman a otras ya iniciadas, como el plan de comprensión lectora, que ya disfrutan 96 centros de la región. Pero además, se dará un nuevo impulso para el fomento de la lectura y de las matemáticas a través de programas de refuerzo destinados a alumnos de primaria. En primaria y educación infantil, a partir del segundo y tercer trimestre, vamos a poner un programa que se llama Abriendo Caminos, pero en infantil y primaria, de refuerzo de las matemáticas y de la lengua durante el curso. Para que, desde luego, frenemos esas cifras que ayer alertaban desde la OCDE a nivel de España. En educación secundaria obligatoria seguirán con el mismo programa de Abriendo Caminos, que han catalogado como un éxito, y con el que quieren atajar el problema del abandono escolar prematuro. Para los alumnos universitarios se aplica el programa STALMAC, que estimula el gusto por las matemáticas. Desde infantil, pasando por primaria, secundaria y universidad, queremos potenciar las matemáticas porque es una troncal muy necesaria y de mucho futuro para la competitividad de nuestros estudiantes. Pero, aparte de este refuerzo decidido en el Consejo de Gobierno, la Consejería de Educación también ha firmado dos convenios para ampliar las bibliotecas toledanas y albaceteñas. Y se han aprobado las ayudas a 12 centros de educación especial, además de la dotación de un millón de euros para potenciar la calidad de las artes escénicas de la región.